¡A la línea! Hacemos lo que diga y lo hacemos ahora. ¡Él dijo ahora! Comenzamos extracción. No, espera, ¿qué? Hasta que regresemos a sus padres, tengo la obligación de cuidarlos y es lo que voy a hacer. ¡Mamá! Y a cambio, serán obedientes para que hagamos nuestro trabajo. Y cuando haces esto, cuando haces así, no ayude en nada. ¡Sin travesuras en mi guardia! ¡Yo, bombero! ¡No gira mi cuello! Lo que debe pasar en este segundo es que tienes que cuidar tu tono, señorita. ¿O qué? O Macher te va a poner en tu lugar. ¡No! ¿Sentado? ¿Qué acaba de pasar? La bebé domó a tu perro su... Bien hecho. Si me distraigo, no puedo hacer bien mi trabajo. ¿No recuerdas lo que es ser un niño? ¿Zup? ¿Te matamos? ¡Miren! ¡Encontré estas pistolas Nerf! ¡No son pistolas Nerf! ¡No! Ahora es una fiesta. ¡Qué clase de bombero eres! Sé que no lo ves, pero tiene su lado dulce. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué loco, ¿no? ¡Bum, bum! ¿Bum, bum? ¿Qué es bum, bum? ¡No me mires! ¡No lo hagas, Ubuya! ¡Ah!